La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Melanio Paredes, fue ministro de Industria y Comercio, fue ministro de Educación, en lo que mi memoria me... Infotep. Infotep, y ahora es precandidato presidencial del PLD. Ahorita yo estaba tan concentrado pensando en mi amigo Reinaldo Paredes, que dije Melanio Paredes Pérez. Pero es que estaba pensando en mi amigo Reinaldo Paredes Pérez. Buenos días. ¿Por qué venía el programa Reinaldo? No vino, no vino. Sí, hombre, yo lo voy a escribir, vamos a escribirle para que... Buenos días. Buenos días Melanio, encantado de tenerte en el programa. Buenos días. Gracias a los audientes y televidentes que nos han... Regalán su audiencia. Melanio, después del retiro de Carlos Amarante Varete y del secretario general, presidente del Senado de la Asamblea, uno le pregunta a un precandidato, ¿tiene sentido seguir adelante? ¿Por qué Melanio Paredes? Tiene sentido seguir adelante cuando tú tienes propuestas y tú te conviertes en la alternativa ante un debate que se centra en los liderazgos y las personalidades, lo que constituye un lastre histórico que seguimos arrastrando. Bueno, los trinitarios definieron el sueño dominicano y los 20 primeros años de la creación de la República, ese sueño fue desterrado conjuntamente con sus autores y el país se convirtió en una pugna entre Váez y Santana. Subía Santana, bajaba Santana, subía Váez. Los primeros 20 años fue justamente un problema de egos y de personalidades. Los restauradores retomaron la impronta trinitaria en 1864, luego vino Lili, la dictadura. Y el país se ha desenvuelto entre dictaduras y la indefinición de programas que efectivamente, como señalaban los trinitarios, permitan que los dominicanos y dominicanas tengan una vida digna y que vivan en libertad. Yo recordaba que la semana pasada, Martin Luther King, ese líder integracionista norteamericano, habló de tener un sueño hace 56 años, el 28 de agosto de 1863. Y decía que ese sueño americano fue una suerte de pagaré que firmaron Jefferson, Hamilton y Washington, que implicaba que los norteamericanos o los estadounidenses tendrían libertad, tendrían felicidad, tendrían trabajo. Y no fue así, se quejaba porque miles de negros norteamericanos se morían en las calles en ese entonces. Yo pienso que en el caso dominicano también podemos tener un sueño dominicano. Y ese sueño dominicano no es posible. Si dejamos el debate simplemente en la frivolidad del debate entre quién es más líder que quién, quién tiene más seguidores a partir de un tema de clientelismo político. Y no afrontamos los problemas esenciales de la población dominicana. El tema del agua potable, el tema de la energía eléctrica 24-7, el tema del empleo, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la autodeterminación como pueblo y el poner controles en la frontera para no cargar también con los problemas del vecino Haití. Y el tema de la fiscalidad, Ramón, aquí se definió una ley, la ley 1.12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo que hablaba de tres pactos. El pacto educativo que se firmó en abril de 2014, es el único vigente, pero que a cada rato tanto el ministerio como el sindicato le dan de lado. Y hoy tenemos un año escolar con serias dificultades en sus inicios. Y cada día de docencia que se pierde, de los 197 que tiene el año, son 863 millones de pesos que se pierden. Por día. La gente, por día. Sí, óyeme ese dato. Y la gente, y los candidatos no hablan de eso, los candidatos hablan de otra cosa. Entonces, Melanio Paredes está en este debate para hablar de esos temas, porque mi foco es la gente y mi discurso es el contenido de las necesidades no resueltas de la población. Ahora, Melanio, ¿por qué sales tan tarde? ¿Por qué Melanio Paredes, con esas ideas que tiene, no se lanzó antes como precandidato? ¿Y de dónde surge la idea de ser candidato presidencial? Porque Melanio Paredes se ha pasado 20 años llamando a que el partido retome sus principios fundamentales. ¿Tú no has pertenecido a ninguna tendencia? No, nunca he sido grupista porque... Aunque fuiste ministro en dos ocasiones con Leónel Segundo. Y participé en procesos electorales, pero nunca me afilié a grupos, porque cuando se crea un grupo en la organización, se termina queriendo más al grupo que a la madre que le dio origen. Y eso es lo que acontece ahora. Estos duelos que hay en uno u otro lado, ese resultado de los enconos. Creo que fui a un programa contigo y hablé de que era necesario que se bajara el nivel del debate, de las diatribas, porque ese discurso ríspido, esas recriminaciones, luego habría dificultad para recogerlo y reencauzarnos por el camino de la unidad para retener el poder. ¿Por qué? Todavía estamos en tiempo, Melanio, de este camino tortuoso, ríspido, sin precedentes, al interno del PLD. Así es. Entonces, todavía hay tiempo de unificar criterios y dejar atrás rencores. Sí, y fíjate que ya no ni siquiera al interior del PLD, al interior de los propios grupos, porque quienes aspiraban a heredar el liderazgo de Danilo Medina, liderazgo indiscutible. Danilo Medina en estos siete años ha hecho un gobierno cercano a la gente y eso le proporciona todavía un grado alto de popularidad en el electorado. Pero el liderazgo no se traslada por osmosis. Eso no es que tú lo endosa automáticamente. No, naturalmente esa gente piensa en una estructura clientelar, que la han tenido por muchos años, heredar esa estructura clientelar antes que fundamentarse y basarse en su propio esfuerzo, en sus méritos, que los tienen todos. Yo lamento y deploro la salida de Amarante Baré, que tiene un discurso conceptuoso. ¿Cuánto de ello de que hay un candidato que es privilegiado, que tiene más recursos, que tiene el apoyo de fuentes importantes del gobierno? Por primera vez el país va a un proceso inédito en el sentido de que hay regulación para las cúpulas partidarias. Ustedes se recuerdan que en los años 70 y 80, camino del local del Partido Reformista a la Junta, se cambiaban los candidatos. Y en el caso del PRD, bueno, ustedes saben toda la historia. Corrían con las urnas, la canaban, etc. Entonces, por primera vez tenemos una ley de partidos, la 33 de 18, que regula el funcionamiento de los partidos. Y tienen que acogerse a esa ley. Y tenemos una ley de régimen electoral que penaliza el delito electoral. Y lo que yo he dicho, si hay un candidato que se sienta afectado, en el momento en que yo me inscribí, Jacqueline, que fue el 10 de agosto, como manda el estatuto del PLD, justo en el tiempo que establece, primero la ley y segundo el estatuto, no antes. Todo lo que hizo el presidente Fernández y los demás candidatos fue proselitismo por adelantado, violando la ley 33 de 18 que decía que la campaña interna comienza el 7 de julio. Ahora bien, yo siempre dije al presidente Fernández, usted es el presidente del partido, tiene toda la potestad para salir y desarraigar el desaliento y reorganizar su partido y abrir los locales, hacerlo como tal. Y eso solo, esa movilización, le generaba simpatías. No habría por qué lanzarse a un proselitismo, digamos, fuera de tiempo, cuando precisamente ya tenemos una ley que acorta ese periodo de campaña. Yo me imagino que ustedes, donde deciden, sienten la tranquilidad de no un disco live 24-7 con altas voces, que intranquiliza a la población. O la contaminación visual que le proporcionaba cantidades de vallas, de afiches, de candidatos desde el presidente hasta el regidor. Y eso es bueno, esa es una ganancia que nos trae la ley. Melanio Paredes se acogió a eso, Jacqueline. ¿Y por qué estamos? Porque vi que mi partido enfrenta un serio peligro de división. Y mi candidatura viene a sumar, no a restar. Viene a unificar, no a dividir. Viene a atraer personas que se han alejado de la vieja política, porque yo preconizo la nueva política. Así que tú vas a correr hasta el 6 de octubre. Habrá que contarme los votos el 6 de octubre. Melanio. Vamos a hacer una breve pausa, Jacqueline Morel arranca con las preguntas en el próximo segmento, porque tenemos todavía muchos temas con el licenciado Melanio Paredes. Continuamos en Telematutino 11. Estamos conversando esta mañana con el licenciado Melanio Paredes, importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato presidencial de esa misma organización política. Melanio, ¿sientes que hay igualdad de condiciones en la competencia? La Junta dice a través de su presidente, y lo recoge la prensa en el día de hoy, que no ha recibido ninguna queja de que ve recursos del Estado, ni de que ve nada anormal. Pero como precandidato, ¿sientes que están en las mismas condiciones que los otros para competir? Solo hay que ver los medios televisivos y los diarios impresos. Yo espero que la Junta deje de tener un posicionamiento testimonial o de hacer crónica de lo que ocurre y asuma el rol. Naturalmente no quiero tampoco cargarle el dado a la Junta, porque la incompetencia de los partidos en gerenciar sus procesos internos nos ha traído a la Junta Central Electoral como el tercero imparcial para resolver ya no la competencia general electoral del próximo año, sino para resolver el problema interno de los partidos. Es decir, que la Junta debe actuar sin que nadie se lo pida. Puede actuar perfectamente sin que nadie se lo pida. El régimen, la ley del régimen electoral es muy categórica. Incluso ya debió designarse el procurador especial que persiga los delitos electorales, porque está contemplado en la ley 1519. Ahora, en el momento en que Melanio Pared, Reinaldo Pared, Pérez, Amarante Baré inscribieron sus precandidaturas, se convertían en sujetos jurídicos y legítimamente protegidos por la Constitución de la República. Y cualquier acción que violentara sus derechos fundamentales, el primer derecho de ciudadanía que es elegir y ser elegible, puede perfectamente acudir a los organismos jurisdiccionales para hacer valer esos derechos. En mi caso, estoy observando, estoy tomando nota, si entiendo que la incursión de algún candidato está lesionando mis intereses, perfectamente yo acudiría a esos organismos jurisdiccionales que plantean la Constitución y la ley del país. Fue lo que debieron hacer mis compañeros antes que la simple denuncia. ¿Dónde es esa actividad? Gracias al director, eso fue en San Cristóbal, mi provincia natal. Yo no tengo tiempo para hacer grandes movilizaciones y la ley no lo permite. Estoy organizando cuatro encuentros masivos, uno en la provincia de San Cristóbal, que es la tercera en votación, otro en la provincia de Santo Domingo, que es la primera en votación, uno en Santiago, que es la segunda, y otro en el Distrito Nacional. El primero de esos fue en San Cristóbal, eso es el Club Chantal, a la salida de San Cristóbal, el kilómetro 13 a Cambita, donde pude congregar centenares de seguidores, a pesar de haber sido el último que salí en la contienda. Es el momento en que salía del evento, y aprovecho para señalar que en el día de mañana tendremos un encuentro en El Lina, donde sectores profesionales, comerciales y empresarios, dan apoyo a nuestro proyecto presidencial, y es la propuesta ciudadana que encabeza el doctor Ricardo Fortuna, quien se suma a nuestros esfuerzos de que en este debate interno, en esta competencia, se aborde el tema o los temas que efectivamente preocupan a la población. Número uno, ¿cuál es el eslogan o en qué se fundamenta la propuesta de Melanio Paredes? Melanio Paredes es el candidato del compromiso social histórico y la renovación de la esperanza. Hay una canción que escribí en el año 2005, a propósito del séptimo congreso del partido, que se llama Herencia y el Futuro. Manuel Tejada me le puso unas letras bellísimas, o la ahí aparezca por ahí para que lo pongan al final. Una música. Sí, es una canción. Y yo digo que la herencia es esa herencia trinitaria, que retomó Bosch el 15 de diciembre de 1973, cuando dijo que el PLD se formaba, no para implementar un programa socialista que se le demandaba, ¿y qué son ustedes? Ustedes son un expertento, no se sabe si son de derecha o de izquierda. Dice Juan, formamos al partido de la liberación dominicana para terminar la obra de los trinitarios. Un poco lo que adujo Fidel cuando era al santo de Moncada y dijo que el culpable era José Martí, que él asumía el discurso martiano. En el caso nuestro, Bosch fundó el partido para eso. Pienso que hemos hecho cinco gobiernos con luces, mucho más luces que sombras, pero todavía hay una deuda social y moral histórica que tenemos que pagar. Una de mis primeras visitas, además de los hospitales, que visité para escuchar de la gente, ¿cómo es la atención en los hospitales? ¿Qué vamos a hacer con esa gran infraestructura que ha dejado el gobierno del presidente Medina? ¿Qué pasa con hospitales de referimiento como el traumatológico Darío Contreras o el Marcelino Vélez, teniendo que atender enfermedades menores? Una señora de Samaná venía a Herrera a hacerse un estudio de Papa Nicolau. Estudio que perfectamente pudo hacerse en Samaná, en un hospital o en Sanche, de primer nivel. Entonces evitar el congestionamiento de estos hospitales aquí en la capital. Y nos decía el director de ese hospital, hemos creado esta macroestructura y nos convierte los pequeños problemas en macro problemas. Porque yo tengo entonces en los pasillos una cantidad de pacientes que debieron ser atendidos en la famosa atención primaria que no terminamos de aterrizar. La seguridad social en este país no funcionará si no tenemos la atención primaria que permita que estos hospitales especializados brinden servicios con calidad y calidez a la población. Entonces me fui a los alcarrizos, a los cartones de los alcarrizos. ¿Por qué? Porque en esa segunda semana mi tema fue salud y saneamiento. Y me dice un profesor de los alcarrizos que trabajó conmigo en los años del ADP, en los 70. En los alcarrizos todavía tenemos damnificado del ciclón David. ¿Hace 40 años? Hace 40 años. Entonces, se cumplió, antes de ayer, el 1 de septiembre, 40 años de David. Hoy se cumple no sé cuánto del ciclón San Zenón. Hoy está Dorian atacando las Bahamas. Vivimos en el trayecto de los huracanes. Debemos tener control de riesgo y minimizar el efecto de estas tormentas y estos desastres naturales. No, una condición de emergencia en el barrio, en el sector de los alcarrizos, se convirtió en la existencia misma de una señora de 54 años, Rosa López, que llegó con 14 años de un refugio a esos barracones que hizo el gobierno de Antonio Guzmán Fernández y se convirtió en su vida. En 54 años tuvo 12 hijos y 6 nietos en esos barracones inmundos donde no hay un espacio para hacer un pozo cético porque no hay posibilidad ninguna. Esa deuda social tenemos que pagarla y Melanio Paredes quiere hacerlo desde el próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, nos queda poco tiempo, pero la deuda con la seguridad ciudadana, ¿cómo tú la afrontarías? Perfectamente. Que es el punto uno que se alterna con el de la corrupción en las encuestas. En mi vida de 39 años de servicio público, mi mayor y más fructífera experiencia fue en el Infotec, como director del Infotec. En educación intenté, pero no me permitieron terminar lo que entendí y hoy se ve con claridad que era la necesidad de darle un vuelco radical a la educación. La verdadera revolución educativa que no es solamente con más aulas, comida a los muchachos, sino garantizando que el milagro de los aprendizajes se dé en el aula, en una dinámica de interacción entre alumnos, maestros y familias. Pues, la seguridad. El programa de seguridad democrática del segundo gobierno del presidente Fernández ha sido el proyecto más acabado para atacar de raíz el tema de la seguridad, de la inseguridad ciudadana. Nosotros estamos planteando retomar en su enfoque el programa de seguridad democrática Barrio Seguro, porque hay que hacer un abordamiento en nuestros barrios, que le arrebate a la delincuencia y al delito a nuestros jóvenes y lo incorporemos con oportunidades de trabajo. Estando en Infotet, apoyé la gestión de barrio seguro del ministro Almeida de ese entonces, enviando al barrio Capotillo las escuelas móviles de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas para quedar allí, para dar oportunidades a que los muchachos se formaran en electricidad industrial, en gastronomía, en artesanía, en mecánica industrial y en seis meses el barrio Capotillo se podía caminar a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque los muchachos se les dio oportunidades de estudio, de formación y oportunidades de trabajo. Eso se descontinuó y los índices de delito y criminalidad que bajaron en el año 2007 y 2008 volvieron en el 2009 porque se descontinuó. Las políticas de gobierno hay que convertir en políticas de Estado y el tema seguridad que es el sexto eje de nuestro programa de gobierno implica la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la seguridad nacional. La seguridad ciudadana para brindar oportunidad a nuestros barrios y garantizar que no hayan jóvenes delinquiendo antes de los 20 años, que maten por un celular y ahí está también un tema de educación. A enseñar a los muchachos a aprender a convivir. Que matan por un celular degradando el valor de la vida por el valor de una pinta que comprarse una gorra, un t-shirt, un pantalón, un jean cortado y unos tenis de calidad. Eso hay que revertirlo y esa es la generación de adolescentes que tenemos hoy con los cuatro gobiernos, los cuatro años del gobierno de Polito Mejía y 16 años del gobierno del PLD. Estamos con pedidos a pagar esa deuda y es el planteamiento que estamos haciendo a los más de 6 millones de electores que pueden votar por los candidatos y candidatas del Partido de la Liberación Dominicana. Qué pena no tener más tiempo para tratar otros temas Melanio Paredes pero muy interesante. Como el de la fiscalidad que lo comencé a tratar. La fiscalidad debe constituirse en el instrumento para premiar a los eficientes que creen empleo y penalizar a los ineficientes que solamente ven el lucro en sus actividades empresariales. Que son los mayores. Y que son los mayores. Melanio Paredes, muchísimas gracias. Nos veremos antes del 6 de octubre. Seguro. Seguro. Gracias Melanio. Nos vamos a comerciales a la recta final con otra entrevista. Quédense con nosotros.